Es porque he sido bueno contigo Solo sé que mi religión Pero no sé si le llaman Partismo Si yo no soy lo mismo Eres mi creyente social Básame fuerte Revolve una suerte El día de hoy Y vuelvo a cumplir ¡Abole! ¡Abole! ¡Y la salvamos, chiquita! No preguntes por qué Y muerto contigo No lo sé que eres mi religión Me importa si le llaman Partismo Sin ti yo soy el mismo Eres mi querer, eso es el Hájame fuerte Suéltate En mi amor Y en mi amor Y en mi amor Y en mi amor Le canto Si yo soy el mismo Eres mi querer Revolver una suerte Prefiero morir con tu piel ¡Cuál es la suerte! ¡Cuál es la suerte! ¡A la suerte! ¡A la suerte! ¡A la suerte! Más sabe fuerte, en una buena suerte Prefiero morir por el cumplir La cantamos en esta noche Sin ti yo no soy el mismo Que se crea, pienso deseo A esta mi muerte De una buena suerte Prefiero morir por el cumplir La cantamos en esta noche La cantamos en esta noche La cantamos en esta noche